¡Piedra de los Pitos! ¡Que yo me meta un pito en la boca! ¡Come por favor! Se le fue mi parienta A un papá y se contó a las amigas A ver juguetitos De todos los consoladores No se podía haber traído el más chiquitito Se trajo un aparato Pa' que le vibre por la barrera Y trae un mando Que me ha dado a mí Pa' que lo active cuando yo quiera Cuando le doy Se le cambia la cara Y me dice cari Pa' la, pa' la, pa' la Y si algún día Conmigo discute Con el mando de la tele Le apunto ahí Y le doy almude Yo soy mariquita Que con su pareja Compró el juguetito Y se lo puso Al odio suyo Al odio suyo Y al allá con el mando También el garaje Se le abre el culo Y a la, pa' 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 la, pa Hizo otra vez la barba en muchos chavales, ya voy por todo sitio, siempre asustado porque veo por todos lados y lados. Se mejan, crecen la barba, no porque les guste a la chiquilla, con esta crisis yo creo más bien que no tienen ni pa' cuchilla. Todo el que tenga estos pelos largos puede salir este año con los millonarios, no imagino comiendo qué rollo, tú piensas un barba de eso comiéndose un shangui de pollo. Mi vecino la tiene y con la novia se quedó enredado porque ya tampoco se descarga y ahora ya no se sabe lo que es yo soy lo que es la barba. ¡Vámonos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!